Oye, oye mina, despertate porque te tengo un chisme Deja de estar acostada, deja, déjate levanto, a ver, déjate levanto, déjate levanto Déjate levanto para que cuente A ver, ahora sí que estás bien, te voy a contar un chisme, pero no vas a decir nada, ¿vale? Nada, acércate un poquito, acércate un poco más Checa, la poratina que le decía que cumple, que le denula para que le decía No, 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 no para que le den Europación, esta problema para que precisamente representa Porque yo no quiero Wateración, no quiero Corradores, no quiero Pero no voy a deshaciar nada eh